¿Y? ¿Con padre? ¿Con quién? Control Z Oye amigo, ¿no te ha pasado que ves sueños con algo que parece que es real? Nada más escucha el sueño que tuve Anoche tuve un sueño, un sueño casi ideal Soñaba que un nene, un nene de verdad Quería que mi manita me diera de poder En eso que se acerca, y en que que se asomó Pues nada menos que Lorena Herrera ¡Vamos! Y como mi chiquito, te voy a alimentar Con tus alas atletas, te me vas a llenar Me tomo entre tus brazos, para darme de comer En ese un pellizcote, me hizo despertar Ay, condenada, este pellizcote si me lo lio Y tu ya pregunta, ¿con quién soñabas condenado? Sueño, sueño muy feo, que había terremoto Anoche tuve un sueño, un sueño casi ideal Soñaba que un nene, un nene de verdad Quería que mi manita me diera de poder En eso que se acerca, y en que que se asomó Pues nada menos que Lorena Herrera Tomasita Y como mi chiquito, te voy a alimentar Con tus alas atletas, te me vas a llenar Me tomo entre tus brazos, para darme de comer En ese un pellizcote, me hizo despertar Ay, condenada, pero que bien pellizcadas Pero, pero suénale, compadre Que se sientan hasta vos, una Y bueno, me acabo de hablar con los chicos Y chavos, este con la tarea, sueño Y si me pregunta, le diré que soñé con los ancianos Ay, bueno, vamos a rotar Otro, cena Otro, cena